El Clopat ha manifestado que el invierno en esta parte del país apenas inicia, por ese motivo la gente que vive en las zonas de Bajamar deben estar atentas y seguir una serie de recomendaciones para evitar tragedias. Los innumerables hechos donde familias bonaverenses han perdido sus viviendas por culpa del invierno ha hecho que los organismos de socorro lancen un llamado de alerta a las personas que residen en viviendas palafíticas, las cuales en los últimos días se han visto seriamente afectadas por el incremento de las lluvias. Hay dos componentes allí, ¿no? Sí, el IDEAN ha manifestado que el último trimestre vamos a tener unos picos lluviosos atípicos, ¿sí? Para muestra un botón, el domingo se presentó una lluvia que hace mucho tiempo no se generaba aquí con esa intensidad que se presentó. El funcionario del Clopat aseguró que las mareas altas y los fuertes vientos son los principales enemigos de las viviendas en zona de Bajamar debido a que los cimientos de las mismas se encuentran deteriorados. Por vientos y por el mismo estado de la vivienda, pues para nadie es un secreto las condiciones económicas que tiene la comunidad en Buenaventura y más estas zonas, estos estratos 0-1, ¿sí? De que las viviendas están en un estado muy deteriorado porque no tienen los recursos para hacerle mantenimiento partiendo de que la madera tiene una vida, pues, útil. Y lo preocupante es de que lo que nos manifiesta, pues, el IDEAN, o acabo de llegar de una reunión de la CBC, estamos trabajando lo que es el plan de contingencia específico para lo que se nos avecina ahorita con lo que nos ha manifestado el IDEAN. En esos momentos los organismos de socorro que hacen parte del Clopat expresaron que pese a la desarticulación que existe, se están liderando algunas estrategias para mitigar los efectos de la ola invernal que se presentará este último trimestre del año.